¿Te sigo? ¿Vengo por ti? Sí. Sí. Vale, no sé muy bien esta misión que es. No sé si es la que tenemos que hacer, pero bueno, es misión. Goomba Reach. ¿Es donde tenemos que venir? Sí, va a ser asteroides. Tiene pinta de que es esta. Vale, pues vente y bajamos. Hay que ir con el Mecha. ¿Desplegamos Mecha? Sí. Hola, qué chulo. Sí, pues ojo, ¿eh? ¿A dónde hay que ir? Hacia la derecha. Busca el tablón de recompensas en la estación. Mira aquí. Vale. Estación, mira aquí. Vale. Uy, mi cinemática. Voy a leer. Eh, tú. Lo que sostienes con la mano es un manipulador de materia, ¿verdad? ¿Quién es este Elvis? ¿Y por qué tenéis un escudo en la cara? Bueno, pues este no es mi día de suerte. Uno de tu raza logró escapar, ¿eh? Tú pareces bastante apañado. Me llamo Capitán Noble. Madre mía. Y creo que tú y yo... Vamos a lograr grandes cosas juntos. Muy bien. Campeón. Se parece un árbitro. He puesto 14 motes en lo que llevamos de... Uy, si te has ido. Pero ahora la Tierra no existe y tampoco los pacificadores. Puede que sea el único pacificador que queda, pero no dejaré que eso me detenga. Quiero reconstruir a los pacificadores. Quiero reventar algunas redes criminales y quiero parecer increíblemente poderoso haciendo todo esto. ¿Estás conmigo? No sé qué ha dicho al final. Madre mía. 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 Puedo darle aquí y recoger misión. Eso sí. Se busca líder. Capitán Noble. LOL. Necesitamos que localices y detengas a Capitán Noble. Hemos recibido una sugerencia de que puede haber información en On Horovet Vale 2. B. Entonces deberías comenzar tu investigación allí. Nos da 50 píxeles por capturarlo. O sea que será fácil de matar. Hola oficial Cowboy Robot. ¿Cómo te trata la carga del trabajo? Vale, pues vamos a buscar a ese tío Venga ¿Pero está en este planeta? No, estos no son planetas, son asteroides Hay que... Ay, pero... Voy a marcar El planeta para poder venir rápido Ah, shit Vale, ¿podemos bajar aquí? ¿Se puede? No, no me deja... No, no, es que estás en el medio del aire, Martín Ya, pero es que no me deja ir al planeta Ah, ahora... Ah, vale, porque tengo que ir aquí Nada, se me ha ido la olla Ahora Sí, Harbit Bait 2, vale Ya estamos en la... Bueno, no sé qué está vuelta Pero es misión principal esto, ¿no? Sí No, no principal No es la de los artefactos, es otra Debe ser que la pusieron posterior Pero es de las principales No, pero esta sabes de qué es Es del colega que está en la ciudad Que te daba misiones Al principio de caza y recompensas Bueno, ahora se acaba de poner como secundaria Pero... Tu objetivo podría estar en cualquier parte De este planeta Tomates Bueno, pues matamos a este Ya que estamos aquí Y... Tu brújula te demostrará dirección Sigue la compañero Hay que ir para la izquierda Hemos encontrado señal del objetivo Qué difícil Vale, pues a mí Vale Hay que bajar a partir de aquí, ¿no? Sí, sí Cabamos, cabamos 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 desde aquí para abajo Dale Espera, voy a... Comerle esto Uy... Hola ¿Estás aquí? ¿El que hay que matar? Hola Uy, 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 uy Ojo, ojo ¿Tenemos antorchas? Ojo, ojo Uy, que son de ser Sí, yo sí Hostia, hostia, hostia Me meten, ¿eh? Yo tengo antorchas Aquí Perdón Vale, hay que seguir bajando Luego para subir va a estar chulón Bueno, con el... Ah, no, tú no puedes seguir por la pared aún, ¿no? He pensado con poner yo Yo creo que con esto Toma Mira, hay que ir a derecha y más cositas Bueno, vamos a ver vos o seguimos No, 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 no No, no, no Mira, acuerda Ah, estas mini casitas No me acordaba Sí Es que estaban súper abajo, es verdad Y si las petas dan dinero Por él Eso es que viven gnomos, ¿no? Hay que ir para la izquierda y para arriba Quedando con sus ahorros, tío Sí, me han quedado sin ahorros Ahí, es ahí Ups Ups, 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 que se roya Adiós Estoy aquí picando tranquilamente Uy, me ha dado una pila ¿Ole? ¿Esas cajas las has abierto, recién? ¿Sabes que estoy viendo desde aquí? No Ay, sí Es ese es el malo que hay que matar Espera, voy a... Aplantar Hostia, hostia Joder, tío Pero al menos saludarnos primero Espera, voy con el escudo Estoy cargando, ¿eh? Estaba cansado ya Uy, mejor me separo Ni siquiera pinches En seguirme a mi escondite real Pacificador Hala Hala, hijo de puta Ahora he salido para arriba Nota escrita Nota escrita Deberías ver lo que dice Espera, léela tú La caja de la derecha Mira, localizada En el planeta Harbaid Bay ¿Y qué es otro planeta ahora? Sí, pero espérate No te habías todavía No, no, sí Hola pacificador Lamento informarle Que yo, capitán y noble Ya no resido en esta residencia Joder, sí que le ha dado tiempo A escribirlo He establecido un campamento En otro lugar De On Harbaid Bay 3 Encuéntrame si puedes Me dices donde vives, colega Pues encontramos Super currado Que digo, no me deja picar Las cosas de aquí, tío Qué mal, qué mal, ¿no? Ya, tío Qué pena, ¿eh? Porque qué cosas guays Sí, sí ¿Y quieres mirar Lo que hay aquí a derecha? Que había O nos vamos directamente Al pueblo Si quieres miramos Un poco No, es igual, es igual Vamos, vamos, vamos Sí Nos iríamos encontrando Mejores cosas Vamos Vale Hay que darle al ordenador, ¿no? Por ahí directamente No, ya Sí Ahí tiene manita Capita Qué mal Vale No hay una cuerda huida, ¿no? Algo así Creo que no Vale Hostia, el pico que me has dado Está ya en las últimas El mío también se ha agarrado No, no, no Me voy a morir Creo que te muero, sí Espera Te digo Uf, me he salvado Me he salvado Te digo súper triste Me voy a morir Eh, aquí hay un cofre Súper escondido, loco On Ah, míralo Hacha de 14,9 Es una mano Pero es mejor que el mío Bueno, yo voy a vender Vale Eh, viajar a Bla, 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 bla Bla, 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 bla Viajar a Robert Bale Ah, ¿has ido con el meca? He pensado que a lo mejor lo reventamos mejor Sí Busca por el planeta Vamos a hacer a la izquierda Esperemos que aceptar Sí, sí Me lo está indicando Ah, vale Sí, a mí me acaba de indicar Y hay que ir para abajo ya Bueno, todavía no Todavía no Todavía no Ahora sí A ver, me he pasado Aquí Lo que tú tienes que hacer agujero Como cuatro veces Sí, un poco Quizá voy andando mejor Uf Vale Hola Hola No estamos totalmente rectos Pero Mira, ya está aquí el colega, ¿eh? Ahí sí, ya estás aquí Hola Te hemos encontrado Hostia, cuidado Buenísimo, tío No se va a volver a ir, ¿no? Dios mío, me han esposado Espero que no me envíes a la cárcel especial socio Uy, se ha ido Un gran y poderoso trabajo con el Capitán Innoble El universo es vasto Pero el brazo de la ley es muy largo Ven a la estación de pacificadores para coger tu recompensa Los 50 de oro Q3, ¿no? 50 píxeles Vale Y aquí no hay nada que valga la pena, ¿no? Esto sí que se puede saquear, ¿eh? ¿Sí? Esto sí es la buena recompensa Los fluorescentes estos están guapos, ¿eh? Zócalo Perfecto Yo creo que se nos habrá olvidado a los desarrolladores Decirle Decir que esto no Somos De unos putos biógenes, yo te lo digo Vale Pues ya lo tendrían Y aquí para aquí no hay nada que valga la pena No Ahí los pesados estos que Va, pero hay que gastar 100 de fuel cada vez que vamos a entregar Ya, ya, ya Ya, a ver, aquí pasa por luna, ¿eh? La mecánica del fuel no me termina de gustar Es que los fantasmas esos son unos putos pesados Aunque también Alguna complicación tienen que poner, ¿no? Para Nueva tarea Subir de rango Ole, ¿eh? Lo del rango tiene pinta de molar, ¿no? Créditos de paz 1 píxeles 50 Capitán Innoble Tal, tal Nueva tarea Guau, cuánta peña Yo estoy aceptando todo, ¿eh? Lo estás aceptando todo del tirón Sí Hay uno que El Capitán Noble Era el de antes Ay, no, perdona No, el Capitán Noble es el que no está dando misión Chef Yandra Chef Yandra Que te da 1000 píxeles Soy a Sineret Bueno, los pillamos y ya nos los iremos encontrando, imagino Sí Ah, a la derecha Vamos a la derecha Ah, sí ¿Pero por qué sale sola la señal? Qué rando Ven aquí, cliente Ven aquí, cliente Refrijerador, ven en una nevera directamente ¿Por cuánto? Por 100 píxeles Por 100, hostia, joder Tía de puta madre Sí ¿Has comprado? ¿Has comprado? ¿Compró otra? No, no, no he comprado yo Compro una Ah, vale, pues yo he comprado una Ahora Ula, es de 32, eh Yo compro otra Sí, sí, está muy bien Mira, y encima recuperamos el dinero de su caja A ver, aquí Uy, si parece la Zarya Ojo que tiene compis, eh Ya Vas a... Oye, vale Vale, una afuera Esto es lo que debería, ¿no? No me atrapéis Tengo una propuesta para vosotros Si dejas de intentar arrestarme Te puedes quedar mi preciosa herencia familiar ¿Qué dice? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos la herencia o lo capturamos? Yo me caí a las dos cosas Ya, pero no creo que se pueda Si dejas ir a Street Criminal Te ha ofrecido darte un tesoro raro ¿Quieres aceptar el soborno? ¿Lo aceptamos? Acepto Sí, acepta, acepta Me ha dado un módulo manipulador Bueno Me salvo ¿Esto es un tesoro raro? Me dejaste ir Debo decir que esta vez has fallido Entonces No pueden Bueno Tampoco Si me hubiese dado más Pero un módulo manipulador Ya, pero Había que jugársela Hostia, voy a verla aquí Para la derecha, Martín Eso Y vamos a comprar la nevera, tío Somos más tontos ¿Hay un montón de neveras? Bueno, hay una Había Mira, un módulo de mejora Un momento Bienvenido al desierto Mira, un módulo manipulador Martín El que te ha dado ese Lo siento, amigo Lo tengo que hacer No quiero, pero Comida Ah, tiene un váter Martín, mira A ver esto Qué guapan las casas Estamos por las casas nuestras Uy, un pirámide Ojo que esta pirámide Tiene algo debajo Sí, tiene Te cuesta de picar Bloques Simple de templo Estos egipcios Sabían lo que se hacían No hay nada Solo hay una tumba ¿No? Quizás más abajo Aquí, aquí He pillado Bueno Pantalones del desierto Módulo manipulador Cofre de madera Ah, pero era visual No me he fijado en este mapa Si había mineral Bueno No, había lo de siempre Lo típico Vale Pues vamos a por otro Vamos a por el otro Sí Mientras llegas voy explorando por aquí No vaya a ser que me encuentre algo ¿Vale? Vale Vale Ups Vienen agujereadores Te has metido justo En la gorila del lobo Agujereadores Te voy a llenar de agujeros Mira, aquí hay un pozo Vale Lo que no tengo Ah, sí que tengo pico Tengo un pico Tengo un pico Es arena, eh Se pica rápido Tengo un pico Ya, ya, ya Pero Creo que tengo un pico Ya Pues aquí Ah, no Me está apuntando a romperse Cuidado con ese líquido, eh No mola No mola, no Espera, espera, espera ¿Y si se lo echamos de alguna manera? Ojo que cae un color No, no puedo No puedo Lo he intentado No se puede Uy ¿Qué es esto? Estos están buscando A un criminal Bueno, te avisaré si veo a uno No, no se puede No se puede Hola, criminal Vale ¿Y el hazard este? ¿Y el hazard este? ¿Y qué hemos conseguido? ¿Y qué digo? No sé Que por el caso De un bañito, ¿no? Nah, esto no hace nada ¿Aparte de ahogarme yo? Ah Has descubierto mi disfraz ¿Cómo es posible? Dice Había que Ah, vale Hay que mojarlo Aquí también está dispuesto Habrá consecuencias Me merecía algo mejor Claro, ya está Te enfrentaste a Saburo Y lo superaste El universo es vasto Pero el abrazo de la ley Es muy largo Ven a la estación Para recoger tu recompensa Vale Y antes de ir a la estación Cobrar O sea Ir a por los demás Y Uy Se usa como combustible Mira, combustible ¿Qué dices? ¿Dónde? Pilla un barril de estos No, no Pero tienes que abrirlo ¿Cómo? Hostia Pues lo Debo coger otro No hay nada Aquí Ah, aquí Oh, 500 Es mucho, ¿eh? Sí, sí Es un montón Pues espérate Porque aquí hay más Ya viene a partir Oh, un cofre Y un bandit Voy, voy Que estoy cogiendo Cosas que me gustan Todo, todo Todo Dejado Tranquilo Tarjeta tecnológica No está mal Vale Pero ¿Algo más? Hombre, esto parece que No Ya continúa Normal Che Che, esto es la mierda Vale Te he llenado la nave A tope, tío ¿La nave de qué? De combustible Ah, vale Yo también he cogido un montón Qué bien Qué bien Pues nos ha hecho un favor eso, ¿eh? Porque hay que perecer a la luna Ya, 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 ya Vale, perfecto Habrá que movernos con tu nave Pero vale Pues quedaré aquí vigilando Oye, pero recaudo los impuestos de nuestra gente Oye, pero recaudo los impuestos de nuestra gente Libra Para Gracias.